Nacida en Santander y criada en Cataluña se diplomó en el Colegio de Teatro de Barcelona 2004-08. Ha trabajado en la serie de televisión AIDA y en varias producciones para TV3, como El Cor de la Ciudad y El Club de la Calceta. En 2013 trabajó en la serie Cuéntame cómo pasó interpretando el papel de Lola, la prima inglesa de Carlitos. Ricardo Gómez, en 2016 se incorpora a Amares para siempre interpretando el papel de una joven americana que vive en la Plaza de los Frutos.